Para hacer esta muralla, traiganme todas las manos, traiganme todas las manos, los negros, sus manos, negras, los danos, sus blancas, manos. Una muralla que baja, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre los bisones. Una muralla que baja, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte. Una muralla que baja, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte. Una muralla que baja, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte, desde las rayas del monte. Una muralla que baja, desde las rayas del monte, 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 desde las rayas del monte. Al corazón de la rima Abre la muralla Cierra la muralla Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón de la rima Abre la muralla Al lujo de la rima Abre la muralla Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias